El día de hoy vamos a hablar acerca de personajes o variantes de personaje que van a salir muy próximamente en la siguiente tienda semanal Ya que si nos podemos dar cuenta, TheCodition está trayendo diseños y conceptos totalmente nuevos semana tras semana en esta tienda semanal, gratuita o no gratuita Así que bueno, en esta ocasión estamos haciendo recapitulación de cuáles van a ser los siguientes diseños que a la mayoría de las personas les gustaría O a la mayoría de las personas les gustaría ver de cuenta nueva aquí en este nuevo sistema Y bueno, también anteriormente ya había sacado varios videos o ya había sacado un video acerca de cuáles pueden ser los posibles nuevos conceptos de esta operación O los nuevos conceptos de esta nueva tienda semanal Ya que bueno, estos son como algunas especies de filtraciones o bugs visuales Que en su momento muchas de las personas en ese video me comentaron que podrían ser simplemente bugs, que no son conceptos Hay personas que creen que son conceptos y van a salir en esta tienda semanal E inclusive hay personas que creen que son filtraciones Pero bueno, en esta ocasión voy a presentar otros dos más que son similares a estos que pueden ser bugs o pueden ser filtraciones Pero el gran objetivo de este video es no hablar de conceptos nuevos Sino hablar de los conceptos que a la comunidad les gustaría ver de cuenta nueva aquí en Yur5 Y de hecho también le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todas aquellas personas Porque hice una encuesta aquí en el canal donde les pregunté sobre cuáles serían las variantes que a ti te gustaría Para que regresen a King Yur5, en el cual varias personas me dieron su opinión Y sus opiniones me han servido para estructurar algunas partes de este video Y bueno, antes de comenzar con este video te quiero advertir que en esta ocasión vamos a hablar acerca de variantes de personaje O de skins de personajes No vamos a hablar acerca de personajes, personajes Recordemos que en este sistema actual son personajes y variantes o skins de personajes Ya que por ejemplo yo no me puedo meter con la variante de Bing Rui Dizzy Yo no puedo hablar de esta variante de personaje porque primero debe de salir el personaje de Dizzy Entonces quiero decirte, quiero centrarte que en este video vamos a hablar únicamente de skins Y variantes de personajes que ya están en el juego y que son un estilo adicional del mismo Y también antes de comenzar con este video le quiero mandar un saludo a algunos miembros del canal Que estuvieron activos en los últimos videos precisamente en esta semana que pasó Estuvieron aquí comentando y estuvieron dando su aporte en algunos comentarios de algunos videos Quiero mandar un mensaje a Luis Incubus Poison Te mando un saludo y un gran abrazo Gracias por estar aquí en los videos, gracias por verlos y gracias por comentar También a Marco Jiménez, un saludo hermanazo También a Juan Garay, también te mando un saludo También por otros miembros que también por ahí tenemos que comentaron Scopercar y Valentín Hermanazos, les mando un saludo y un gran abrazo Gracias por estar aquí en los videos y gracias también por ser miembros de este canal También quiero mandar un saludo a algunos suscriptores que también me han pedido saludos Que bueno, le quiero mandar un saludo a DemenciaLP, te mando un saludo También le quiero mandar a Yonanitro que también me pidió saludos que es suscriptor Y ya por último le quiero mandar un saludo a Eduardo Peralta Que bueno, hermanazo, te mando un saludo Que bueno, es una de las personas con la que he estado rankeando últimamente En esta pretemporada que pasó Estuve rankeando con él y con su grupo de amigos Así que hermanazo Chains, te mando un gran saludo Una vez dicho esto, vamos a comenzar con este video Y vamos a comenzar con todos aquellos diseños o skins de personajes o variantes Que pueden ser una filtración o simplemente un bug visual Y vamos a arrancar con este paddock de oro Este paddock bañado en oro Ya que como podemos observar Podemos ver como una posible variante del personaje de paddock Pero con armadura de oro Muchas de las personas al ver este video Al ver esta captura Podrían pensar que esto es simplemente un bug visual Que está alterando la visualización O está alterando la apariencia del personaje de paddock O muchas personas pueden pensar que esto sí puede ser una filtración Pero decir verdad, no podemos descartar que puede ser una filtración Puesto que estos diseños de bañados en oro Ya hemos visto varios candidatos en el actual Yur 5 Ya que por ejemplo, ya pudimos ver al personaje de Marcus bañado en oro Bert bañado en oro E inclusive ya pudimos analizar varios personajes que están bañados en oro Y bueno, este personaje de paddock Pues puede y cabe la posibilidad que lo saquen en la tienda semanal en un futuro Como una pequeña variante de paddock bañado en oro Que la verdad es bastante sencilla Lo único que cambia es su armadura Pero bueno, esto siento que puede ser lejos de un bug visual Siento que sí tiene coherencia Porque sí ya hemos podido interactuar personajes que son bañados en oro Por otra parte, vamos a pasar con una variante del Fuzz Que este también al parecer todo indica que es un bug visual Pero bueno, eso no lo sabemos Porque tanto tú ni yo somos trabajadores de Decollision Ya que si podemos analizar Esta variante del personaje de Fuzz Ha cambiado su armadura totalmente Y bueno, aquí hay algo que también me llama la atención Al igual que el Fuzz También no podemos descartar que es simplemente un bug Porque si nosotros podemos analizar su armadura Es verde Al igual que el diseño de Estroza Colmenas Recordemos que este diseño de Estroza Colmenas Es totalmente verde Y tiene esta animación Y también si podemos echar un vistazo a otros personajes Ya tienen esta variante O esta variante ya cuenta con otros personajes Para lo cual podemos descartar que es un bug visual Y para lo cual podemos decir que es una filtración Y que va a salir una variante de Fuzz De Estroza Colmenas Ya que bueno, si podemos ver Ya hay Kate, Estroza Colmenas Marcus, Estroza Colmenas Y bueno, en este Fuzz no hemos tenido esta variante Y además al igual que la armadura invernal Que están implementando todos los personajes Puede que la armadura de Estroza Colmenas También la estén implementando Y en esta ocasión Pues bueno, a este Fuzz le quedaría muy Pero que muy bien Y no se ve nada mal También esto puede ser un bug visual Ya que si podemos ver Pues igual su apariencia Es lo único que cambia De ahí afuera todo El nombre Todo es absolutamente normal Como les digo Podemos deducir que esto puede ser Un Fuzz De Estroza Colmenas Y del otro caso Podría ser un Paduk bañado en oro Por otra parte Vamos a pasar con algunos diseños De personaje Que ya han salido Aquí en la saga O ya han salido De esta franquicia Pero podrían estar de regreso En multijugador O podrían estar de regreso Para todos nosotros En este nuevo sistema Podemos observar El primer ejemplar Que es el personaje De Granadero De Elite Vamos a hablar acerca De todas las variantes De personaje Que son muy buenas O todas aquellas variantes Que ya han salido anteriormente Y que a la comunidad Les gustaría verlas De regreso Y la verdad Está bastante interesante Porque muchas de las personas Quieren ver Locus Quieren ver personajes Que anteriormente Ya habíamos tenido Vamos a comenzar Con unas variantes Del Pelotón Kilo Ya que bueno Esto es muy seguro Y muy probable Que salgan en la tienda semanal Ya que bueno Si nosotros podemos Echar un vistazo En esta operación Fue muy Judgement Por ahí muchas personas Comentaron que fue muy Judgement Ya que si podemos ver Salió el personaje Del General Karn También salió el personaje De Paduk Del Pelotón Kilo Y bueno También si podemos analizar De este Gear Judgement Podemos ver Otras variantes Que son muy interesantes Y que muy probablemente Van a regresar En esta tienda semanal Ya que bueno También muchos comentarios Dijeron que estaría Bastante bien Que regresara Una variante De Bird Y Cole Del Pelotón Kilo A decir verdad El personaje de Bird No tanto Puesto que no cambia mucho Casi no cambia Esta variante de personaje O casi no cambia Este personaje Pero una variante Para el personaje De Cole Con una variante De Cole Del Pelotón Kilo Eso si cambiaría Y se vería Bastante genial Y bueno Esto la verdad Es muy probable Que salga En alguna tienda semanal A lo largo De esta aparación Número 4 Porque como les digo Están trayendo Muchas variantes De Gears of War Judgement Y en esta ocasión Pues un Cole Del Pelotón Kilo No estaría Nada mal Al igual que también Del personaje De Bird Otras variantes Otras variantes De personaje Que les ha llamado Mucho la atención Es acerca Del personaje De Cantus Cuáles pueden ser Sus variantes Que regresen Muchas de las personas Comentaron Que quieren ver De cuenta nueva Al Cantus salvaje Muchas de las personas Lo utilizaban En ese entonces Inclusive regresó En Gears of War 4 Y quieren que esta variante De personaje Pues regrese Aquí en Gears 5 Al igual que también El Cantus blindado Lo quieren de regreso Que también son variantes Muy buenas Que la mayoría De la comunidad Les gustaría ver de regreso Y como les digo Puede que regrese Por otra parte También podemos encontrar Algunas variantes Del personaje Del granadero Que les gustaría Ver de cuenta nueva Aquí en Gears 5 Llega por ejemplo El granadero incendiario También les gustaría Que estuviera aquí De cuenta nueva Que un granadero incendiario También no estaría Bastante mal Que regresara Como skin de personaje O variante de personaje Del granadero Al igual que también El minero locus Este es un locus Que también ya había salido Anteriormente Y que también podría estar De cuenta nueva En este nuevo sistema Que de si verdad No podría asegurar Que sería una variante Del granadero Puesto que puede Modificarse algo También por otra parte Tenemos al personaje Del dron Cuáles podrían ser Sus variantes Que regresen Y bueno también Muchas de las personas Les gustaría que regresara El dron trashball Aquí en este nuevo sistema En esta nueva tienda semanal Porque si ya podemos observar La key trashball También podemos observar Al cold trashball Que fue el originario De este diseño El dron trashball Solamente lo pudimos interactuar En Gears 3 Inclusive en Gears 4 Hay opiniones Que debería de regresar En este nuevo sistema O de regresar Con una nueva variante En este nuevo sistema De Gears 5 Y bueno en este mismo personaje Hay muchas de las personas Que les gustaría Que regresaran En el actual Gears 5 Los skins O variantes De los Locuts Lambent Hay muchas personas Que no los pudieron Disfrutar en Gears 4 Y bueno Hay muchas personas Que comentan Que estaría bastante genial Que regresen En el actual Gears 5 Y bueno si estamos hablando De este personaje De dron Pues el dron Lambent Sería una buena variante Que regresara En esta tienda Semanal Hablando de estos diseños Lambent Pues si nosotros Podemos ver También hay algunos diseños Que son similares No son los mismos Pero son similares Y los podemos hallar En Gears Tactics Ya que si ya podemos Encontrar un personaje De dron Pues como con una emulsión O ya la podemos encontrar Con esta variante La cual a muchas De las personas Les ha llamado Mucho la atención Estos diseños O estas variantes Y la verdad es que Estarían muy Pero que muy genial Que las trajeran Como variantes Aquí en el juego Que bueno esto tal vez Muy probablemente Va a ser posible Pero tal vez esto sea Cuando debute Gears Tactics Consola 1 Tal vez muy probablemente Lo vamos a ver Pero de momento Estaría bastante genial Ver una variante así Y bueno ya de rápido Si podemos analizar Hay otros personajes Locuts Que estos ya no cuentan Como variante Ya contarían Como personajes Personajes Que bueno pues Yo creo que los vamos a ver Hasta cuando se debute Gears Tactics En consola Por otra parte De este mismo dron Podemos ver Al montador de bestias Y al francotirador Que bueno el francotirador Lo único que cambiaría Serían sus gogles De ahí en fuera Es lo mismo Y bueno por otra parte Vamos a pasar al personaje Del Teron También estaría bastante genial Que regresara Una variante Del Teron sin casco Que esta variante Igual hay comentarios De personas Que les gustaría ver Al Teron salvaje blanco Y bueno Estas ya serían Todas las variantes Que nosotros Podríamos encontrar Que son muy buenas Que a mucha de la comunidad O a mucha de las personas Les gustaría Que estuvieran aquí De regreso Y como ya se los he dicho Pues van a regresar Y muy probablemente Van a regresar En esta tienda gratuita Y ya bueno de estas mismas variantes Que ya me han salido Y que muy probablemente Pueden regresar Pues bueno ya voy a incluir Otras variantes Que bueno yo siento Que no son relevantes Pero igual puede caber La posibilidad de que regresen Por ejemplo los forasteros Los soldados de la URI Élites Que son básicamente En azules Cambian de verdes a azules Puede que también Se les va a ocurrir En algún momento Cuando ya no tengan ideas Y tengan que reciclar Una tienda semanal nueva Y bueno vamos a pasar Con todos aquellos diseños Que ya los habíamos visto Aquí en la saga Pero que también Muy probablemente Los van a sacar Como conceptos nuevos Para que nosotros Los interactuemos En multijugador Y bueno el primer ejemplar En este nuevo sistema Fue el personaje De Farmer Dom O el personaje De Dom Tomeros O el personaje De Dom Patatas El personaje Como lo quiera reconocer Así que bueno También he hecho Una recapitulación De cuáles estarían Bastante interesantes Y cuáles estarían Bastante genial Si tomamos en cuenta Que The Condition Está haciendo eso Se imaginan Que pues el personaje De la Reina Mirra Este personaje De la Mirra El personaje de Mirra Ya está Que la Reina Mirra Cuando la vimos Por primera ocasión En la campaña De Gears of War 2 La trajeran Como variante Aquí en Gears 5 Esto suena muy loco A la vez Estaría un diseño Muy pero que muy Impactante Y muy genial Ya que la Reina Mirra Solo la hemos visto En su fase tradicional Que fue la de Gears of War 3 La que hemos tenido En todos los Gears La Reina Mirra De Gears of War 2 Con esta variante O este diseño Pues únicamente Salió en la campaña Así que también Estaría bastante genial Otros personajes Que únicamente Salieron en las campañas Pero no salieron Como variantes En multijugador Es la escena eliminada De Gears of War 2 Donde el personaje De Dom Y el personaje De Marcus Se vistieron de Locuts Para poder entrar En la zona de Nexus Así que bueno Este también serían Unas variantes Muy random Muy locas Pero también estarían Bastante geniales Que las trajeran Aquí en multijugador En Gears 5 En este nuevo sistema Personas que debaten De que se confundirían En multijugador Pero bueno Esto si sería muy random Pero a la vez Estaría bastante curioso Y bastante loc Y bueno Ya finalmente También podemos observar Al personaje de Jin Que trajeran Al personaje de Jin Que bueno Este personaje Únicamente lo hemos visto En la campaña Y únicamente Ha sido así Y no me estoy refiriendo A la Jin Robot Porque inclusive Este personaje Ya está actualmente La Jin Robot Que es la Jin Primera ministra Que tiene un traje de gala O tiene un traje de gala Que podemos interactuar Y bueno Este personaje Únicamente Lo podemos ver En la campaña Y bueno Si pues nosotros Podemos analizar El personaje de Anya También el personaje de Anya En los primeros Gears Inició con traje de gala Posteriormente Trajeron esta variante En Gears of War 4 Puede que la primera ministra Jin Lejos de tenerla Como un robot Puede que entre como variante Con traje de gala Y bueno Ya para finalizar Esta parte De personajes Que han salido en campañas Pero no han salido multijugador Pues bueno Quiero incluir El pelotón delta De Gears of War 3 Estas variantes Que también estarían Bastante geniales Ya que bueno Estas son variantes Que no son nuevas Es decir Que ya habíamos tenido multijugador Tanto en multi Como en campaña Pero decidí incluirlos En esta sección Y no decidirlos Incluirlos en la anterior sección De personajes repetidos Que puede que regresen Porque estas variantes Se me han hecho Muy pero que muy buenas Ya que si nosotros Podemos interactuar La variante de Kod Y la variante de Bird Que tienen en Gears of War 3 Pues la verdad Están bastante interesantes Están bastante genial A muchas de las personas Les gustaría que regresaran En la actual sistema Y bueno También decidí incluirlos Porque estos personajes Únicamente los pudimos interactuar En Gears of War 3 De ahí en fuera En Gears of War 4 Ya no regresaron Y pues bueno Yo siento que se haría Bastante bien Que regresaran Estas variantes En Gears 5 Y bueno Ya para ir finalizando Este video Pues vamos a pasar A diseños Que son totalmente nuevos Que The Coalition Ha tomado la idea O la gran idea De recrear conceptos De recrear personajes Para que también nosotros Y estos los vemos Y estos los vemos Constantemente en Horda Y en Escape Pues te imaginas Un divo infectado Que también esté como variante Pero en versión Enjambre Esto la verdad Es que estaría muy bueno Y esto si le quedaría A un concepto Totalmente nuevo Y bueno De estos conceptos Totalmente nuevo Pues aquí quiero incluir Los hermanos Carmine En versión Zombie Ya que si nosotros Podemos analizar Que de hecho Estos también Muy probablemente Pueden regresar Si nosotros podemos observar En Gears of War 4 Tomaron la idea De traer a los hermanos Carmine De homenaje A como fallecieron Ya que por ejemplo El personaje de Anthony Tenía la bala atravesada El personaje de Benjamin Tenía la temática Del gusano perforador En fin Que muy probablemente Puede que regresen Pero si nosotros Podemos analizar Sacaron estas variantes Zombies Para todos los hermanos Carmine Que ya habían muerto Y si nosotros Podemos darnos cuenta El personaje de Lizzie Carmine Que bueno Se debutó en este Gears 5 Y también En este Gears 5 También lo eliminaron En la campaña Pues estaría bastante genial Que una variante nueva Sea Lizzie Carmine En versión Zombie Esto la verdad Es que estaría bastante genial Estaría muy porque muy genial Imagínense una Lizzie Carmine En versión Zombie Y que trajeran de regreso A todos los hermanos Carmine En versión Zombie Así que bueno compañeros Con esto finalizamos este video Que espero haya sido De tu interés Y haya sido de tu grado Que a decir verdad Quiero que me comentes En la parte de aquí abajo De los comentarios ¿Cuál es la variante Que a ti te gustaría Que regresara en Gears 5? Ya sea como variante nueva Ya sea como una variante Como concepto nuevo O como una variante Que a ti se te ocurra Quiero que me la comentes En la parte de aquí abajo Así que nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!